Bueno, buenos días. Vamos a empezar con la exposición del libro Cómo escribir y publicar una tesis doctoral. Va a empezar María Borja a exponer. Adelante, María. Ok, perfecto. Pues a mí me tocó el primer capítulo. Y bueno, empieza definiendo qué es una tesis doctoral y para qué nos sirve. Bueno, empieza por definir cómo el doctorado es un grado que permite que se dé docencia de enseñanza. O sea, el doctor es alguien que se considera pues un erudito en su campo o en su área y por eso puede enseñar acerca de éste. Se remontan sus inicios a Europa medieval, donde pues los primeros universitarios eran los clérigos, porque pues en ese entonces la educación estaba controlada por la institución de la iglesia. Y cómo en un principio los apóstoles se consideraban como los primeros doctores pues en las escrituras sagradas, en la Biblia. Y cómo ellos eran los únicos que realmente estaban aptos y eran capaces de enseñar. Esto cambia a partir del tercer concilio de Letrán, que fue en 1179, donde se empezó a pelear el derecho a enseñar algún, o sea, sobre todo tipo de conocimientos sin pertenecer al clérigo, sin pertenecer a la iglesia. Entonces aquí es cuando, pues es un punto muy importante histórico, porque ya no está únicamente en manos de la iglesia la enseñanza, ¿no? Se democratiza un poco la enseñanza. Y bueno, empieza a generarse el gremio, como en esos momentos históricos empiezan a aparecer los gremios de los diferentes oficios, aquí empieza también a aparecer el gremio de los doctores. Y en un principio era casi un sinónimo maestro y doctor, pero con el pasar del tiempo doctor es un grado superior al de maestro, ¿no? Y bueno, habla de cómo la tesis doctoral es un documento científico, donde tiene, o sea, explica diferentes tipos de documentos, o bueno, tipología de diferentes tipos de documentos. Está primero el documento de trabajo, que es, por ejemplo, pues los borradores y donde vamos presentando los avances, como por ejemplo lo que hemos trabajado en Drive contigo, Samuel. Luego habla de las ponencias, que es un documento que se presenta por lo general en seminarios o coloquios, pero la particularidad es que la ponencia va alrededor de la temática del congreso o del seminario que se va a impartir. Entonces no hay libertad de elegir un tema y pues supuestamente es como un grado menor de dificultad, porque no se busca tener grandes hallazgos ni aportar grandes conocimientos, pero el autor habla de cómo mientras más se ha incrementado, pues, la presión en la academia, más también ha subido como el grado de dificultad y las ponencias, y cómo ya incluso hay ponencias que son reconocidas, que son tan buenos trabajos que son reconocidas y publicadas en distintas revistas y artículos, ¿no? Y bueno, aquí está el ensayo, que busca explorar, analizar y comentar acerca de un tema elegido, pero lo que lo diferencia es que tiene un punto de vista del autor y no es necesario aplicar un lenguaje científico tan rígido, es más coloquial. Y también está la tesina, que bueno, lo principal de la tesina es exponer las habilidades metodológicas y conocimientos de un tema del estudiante, ¿no? Y es pues justo lo que estamos haciendo nosotros, que no es solamente investigar acerca de lo que nos interesa o poder abstraerlo y explicarlo, sino es también con el método científico, con unas reglas, seguir como el caminito de, pues, el camino que se tiene que seguir para crearla, no solamente se trata de dominar el tema, sino de también, pues, reflejar que sabemos, que sabemos lo que estamos haciendo metodológicamente y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Exactamente. Ese es el objetivo de una tesina, ¿no? Este, demostrar que entiendes la lógica del método científico, la lógica de hacer una investigación, que entiendes el procedimiento para comprobar tus ideas, tus hipótesis, que sabes usar un marco teórico, que sabes aplicar métodos, ¿no? Técnicas, investigación. Exacto. Luego está el artículo científico, que nace con el objetivo de ser publicado y, bueno, mucho, mucho del valor de los artículos es que aportan conocimiento o aportan puntos de vista distintos sobre temas o problemáticas que ya han sido revisadas. Bueno, luego ya se va como a una, a presentar las distintas definiciones de tesis doctoral. Viene de el griego posición y que se traduce más bien a una posición intelectual. O sea, cuando yo hago una tesis doctoral, cuando la redacto, estoy haciendo, estoy poniendo en papel una posición intelectual mía y estoy, pues, comprobándola y fundamentándola y validándola. Pero siempre tiene una postura. Exacto. De hecho, acuérdate, esto lo explicas muy bien. La palabra tesis quiere decir, en el sentido medieval, afirmación. Hipótesis, conjetura. Entonces, se le llama tesis a ese documento donde tú defiendes un argumento, defiendes una postura, defiendes una idea, ¿no? Exacto. En el diccionario de Cambridge se define como un trabajo escrito amplio sobre un tema particular y Humberto Eco aportó otra definición que es un trabajo mecanografiado de extensión media que varía entre 100 y 400 páginas en el cual se trata un problema referente a los estudios en que quiere doctorarse. Y, bueno, algo muy importante cuando se desarrolla una tesis doctoral es generar una perspectiva original que se desarrolla por el propio investigador porque, pues, a diferencia de una tesina o a lo mejor una tesis de maestría, lo más importante es que el investigador mismo esté planteando o que haya generado él mismo una nueva teoría o una nueva postura o haya generado conclusiones propias que aporten al tema que ha elegido. De acuerdo. Bueno, puede haber, o sea, una tesis doctoral se puede partir de diferentes puntos de vista, como puede ser legal, que es cuando se necesita o es como un requerimiento para algo, por ejemplo, pues, en el subsistema de investigación se debe de presentar esta tesina para poder, para obtener el título de licenciatura, ¿no? De acuerdo. También se puede ver como curricular que evidentemente aporta muchísimo y, pues, si uno quiere ser reconocido en la academia, usted tiene que realizar como esta tesis doctoral para que, para que se compruebe que eres digno o que perteneces a este gremio. También hay un punto vivencial porque puede aportar muchísimo, pues, además de lo académico y curricular, a la experiencia de vida del investigador porque, pues, va a aprender acerca de un tema, va a explorar, va a sumergirse en el conocimiento y va a producir todavía más que puede ser algo muy gratificante y, pues, puede llenar mucho la vida de un investigador y, finalmente, pues, la manera más sencilla o más bien una manera casi que ya establecida para ser reconocida en una sociedad académica. Habla después sobre los tipos de tesis doctorales. Primero está según el valor de conclusiones obtenidas, como la teoría de la relatividad, que las conclusiones cambiaron el curso de la historia, o sea, que a lo mejor a lo largo de la investigación, o sea, es una buena investigación, pero es ya en sus conclusiones y cuando el autor plantea sus pensamientos o da su punto de vista donde se encuentra su riqueza, también habla de que puede ser en la apertura, que es el aperitivo, que, por ejemplo, sería cuando yo decido pues, investigar por qué tiene efectos negativos el uso de, no sé, de X sustancia, pues, ahí ya de entrada estoy dándole un valor, ¿no? O sea, va a ser útil y ya de entrada independientemente de que sea, de cuáles sean las conclusiones, pues, va a aportar algo y va a ser de utilidad. Luego viene según su nivel de dedicación al doctorado. Aquí habla de cómo hay dos tipos de tesis que unas, o sea, y todo depende de cómo las ve el investigador, ¿no? La primera es como un obstáculo que es cuando, pues, el estudiante solamente quiere conseguir el grado de doctor y realmente no le importa su tesis doctoral y representa un obstáculo y el autor habla de cómo, pues, aquí está todo mal porque generalmente va a caer en copiar otras tesis, en hacerlo sin ganas, en no redactarlo de la manera correcta y, pues, más que un avance en su vida va a ser como un obstáculo, pero la otra es verla como un trampolín y es cuando el investigador está entusiasmado con su tema, cuando genuinamente quiere entender o quiere aportar a la comunidad científica y, pues, esto lo va a impulsar, ¿no? Y todo esto, pues, depende de cómo lo esté viendo la persona que la está redactando. También se puede tipificar según la edad y experiencia laboral del doctorado, según la rigurosidad del programa doctoral, hay programas que exigen, que son más años de entrada y que el programa de estudios es más riguroso que otros, según la delimitación del tema que se está estudiando y aquí hay dos subcategorías que puede ser una tesis generalista que habla, pues, en un panorama más general y no es tan detallado o la tesis monográfica. Aquí hay un como pequeño diagrama de las tesis, de lo que les estuve hablando y pues aquí vemos cómo unas requieren más experiencia, otras menos experiencia, porque también habla de cómo hay tesis en las que es súper útil tener mucha experiencia laboral, por ejemplo, un MBA, bueno, que no es tesis doctoral, ¿no?, pero que son más prácticas y en donde el haber trabajado pues puede aportar mucho, pero también hay otras que son más académicas o más intelectuales en donde se trata más sobre, acerca de el estudiante y el grado como los grados, pues el grado al que ha llegado, ¿no?, las que requieren más esfuerzo o las que requieren menos esfuerzo, ¿no?, entonces este es el diagrama. Según la amplitud del marco teórico también se puede delimitar, hay tesis enciclopédicas que son mucho más amplias, más complejas, porque abarcan distintas disciplinas, hablan de, y en las variables, o sea, cuando se establecen las variables, las variables pueden ser de diferentes disciplinas, lo que, pues evidentemente hace más complejo el proceso de estudiarlas y analizarlas. Sí, acordémonos de que, bueno, para que ustedes lo ubiquen, hay doctorados, digamos, de siete años, de seis años, de cinco años, de cuatro años, de tres años. Hay doctorados básicamente se dividen en dos grupos, en aquellos que son más cursativos, donde tomas clase, como la licenciatura, haz de cuenta, tomas tres, cuatro clases al semestre, o hay doctorados de investigación, esos son los interesantes. ¿En qué consisten los doctorados en investigación? Así se hacen en Alemania, en otros lugares, ¿no? Esos doctorados, el estudiante solo toma seminarios de investigación donde está trabajando con su asesor y durante los cuatro años o cinco se la pasa haciendo investigación, no toma clases. ¿Qué opinan? ¿Cuál les gustaría a ustedes? ¿El que se dedica solo a investigar o el que toma clases y va confirmando cosas, aprendiendo cosas? Clases. Yo también me iré por clases. Claro, depende, ¿no? Por ejemplo, si tú no eres filósofo, pero vas a tomar doctorado en filosofía, pues sí te conviene tomar las clases, un doctorado más académico, ¿no? Más cursativo. Pero si ya eres especialista en un área y vas a hacer un doctorado en comunicación, pues te conviene mejor dedicarte solo a hacer investigación. Sí. Claro. Así solo vas cada 15 días a la universidad, no tienes que ir tres veces a la semana, cuatro. Depende, ¿no? Muy bien, adelante María, sigue, vas muy bien. Y bueno, también hay tesis técnicas que son más rápidas de desarrollar y no recaen tanto en las conclusiones, o sea, habla que son menos válidas, pero yo creo que más bien se refiere a que la conclusión no es la importancia, sino la practicidad, o sea, lo que encontré, cómo lo voy a aplicar prácticamente en el mundo, ¿no? Como, por ejemplo, un MBA. Y aquí hay otra, otra tabla, que es la tipología según la estructura, ¿no? Y bueno, ok, aquí está, siento, como lo que estamos haciendo nosotros, tradicional simple, y luego está la tradicional compleja, que es donde ya meten más estudios y cada uno de sus estudios va a tener que tener como un análisis y una investigación propia, también puede ser nada más que hable acerca de temas y pues ya en cada tema, o sea, será más como de investigación documental, yo creo, y bueno, en artículos, o sea, puede ser nada más, o sea, esto es como, según yo, para que nos demos cuenta que hay diferentes maneras de hacer tesis doctorales que te puedes basar en estudios, que te puedes basar en temáticas, o te puedes basar más bien ya en artículos, ¿no? Bueno, también hay una diferenciación por la naturaleza. Una pequeña pausa. Acuérdense de esto, las estructuras de los textos académicos, en este caso de las tesis de doctorado, ya están predefinidas, es decir, un estudiante no puede llegar a modificar la estructura del pensamiento científico, ¿se acuerdan? Vimos la vez pasada que todos los textos académicos o científicos pertenecen al género argumentativo, ¿se acuerdan? Sí. El género argumentativo tiene ya una larga historia de varios siglos, desde que hay ensayos, luego artículos, así que durante todos estos siglos ese género se ha ido sedimentando, claro que evoluciona, pero el género sigue teniendo sus propias reglas, su propia dinámica, como todos los géneros, ¿no? Ya está estructurado, ya está definido, ya está claro qué es lo que se está o se debe de hacer en términos de comunicación. Entonces, estos índices son como machotes, como formatos que se siguen en todo el mundo y que lo único que haces tú como investigador al aprender, al querer titularte, al querer aprender y a meterte al mundo de la ciencia es adaptarte a esas estructuras, aunque tú le agregues tu propio lenguaje, aunque tú cambies un poco el orden, puedes cambiar las palabras, lo que quieras, pero la estructura, la forma de presentar es universal. O sea, la ciencia es un mundo, hay muchas ciencias, hay muchas disciplinas, pero el género argumentativo persigue los mismos objetivos en términos de comunicación, así que se basa casi en las mismas reglas en todo el planeta. Tú no puedes cambiar las reglas de cómo presentar un artículo, por ejemplo, porque se te da la gana, porque eres muy creativo, eres artista, te tienes que someter a las reglas que pone el campo de la ciencia. Igual en la tesis, por muy creativo que seas en el lenguaje usando metáforas, frases, lo que quieras, chistes incluso, tienes que seguir una lógica argumentativa que está establecida y que ya está definida. Lo único que hacemos los seres humanos es adaptarnos a esas reglas. Venga. Sí, creo que es justamente por lo que es un artículo científico, ¿no? Porque se repite y porque se puede replicar y replicar y sigue este orden. Y bueno, también se puede diferenciar por la naturaleza de la investigación cualitativa que se busca la validez interna, o sea, la fortaleza de esta investigación va a estar en cómo la estructura desde adentro su investigador y cómo le da coherencia entre las diferentes partes, ya sea la metodología, el marco teórico, la revisión de literatura, cómo va juntando estos hilos para que al final cuando llega a presentar sus conclusiones, las conclusiones se puedan sostener solas. Entonces, es un esfuerzo intelectual mayor, dice el autor. Y también está la empírica, que es cuando ya entran variables que son manipulables y el investigador pues tiene una participación más activa o bueno, ya por lo menos manipula las variables y las puede elegir y bueno, es más bien la fuerza de este tipo de investigación está en la relevancia de sus descubrimientos, de cómo se relacionan entre ellas las variables, de cómo las variables actúan en el mundo real, etcétera. Bueno, hay una que es tipotesina, que es aplicar las técnicas prácticas, que es lo que estamos haciendo nosotros, o la tesis doctoral científica, que parte de que hay un problema a resolver, que tiene una mayor dificultad, que tienen que ser temas reconocibles por los demás, o sea, que realmente generen un impacto, que estén como en el imaginario colectivo, que aporten soluciones reales a la problemática que buscan enfrentarse, que den perspectivas diferentes y que sean útiles para los demás, que se puedan verificar, pero que también el autor sepa que se puede refutar la hipótesis que ha planteado, ¿no? Que un buen investigador, cuando ya presenta y acaba y a lo mejor verificó su hipótesis, sigue en juego, o sea, como es las ciencias, sigue en juego, sigue la posibilidad de que llegue otro investigador que a partir de esta tesis doctoral al torno de otra perspectiva y encuentre algo completamente diferente. Y bueno, expone los dos pilares del método científico, que es la reproducibilidad, que bueno, es un poquito de lo que ya había hablado, de cómo el método científico, o sea, la reproducibilidad es, por ejemplo, si hago un experimento, cuando lo vuelva a hacer, va a poder salir igual, entonces, por eso el método científico, cuando se escribe y se redacta una tesis doctoral es muy importante, porque permite esta reproducibilidad y la falsabilidad que también es la posibilidad de que se refute lo que tú estás diciendo, o que hay, todavía hay lugar para que lo que tú estás exponiendo, pues, sea visto de otra manera y de ahí surja un nuevo conocimiento científico. Bueno, ¿cuánto tiempo se requiere para hacer una tesis? El autor habla de un estimado de dos a cuatro años y él nos dice que es mejor elegir el tema en el primer año del doctorado, ya que hay una pequeña tabla que él creó acerca de los cuatro años, pero como ya dijiste Samuel, hay tesis de dos, hay tesis de siete, hay tesis de seis, este es más bien lo que el autor propone, pero pues no es definitivo, ¿no? Ni la única manera. Y bueno, al final habla de los aspectos personales del estudiante doctoral, entran en juego la situación laboral, obviamente una persona que está trabajando tiempo completo va a tener menos tiempo para dedicarle a su tesis doctoral y por lo tanto puede que tarde más, pero también es importante, todo depende de la situación de la persona, ¿no? Porque luego también hay empresas que becan a sus empleados y les dicen ok, te vamos a pagar esta tesis doctoral, pero tienes dos años para hacerla, entonces ahí es cuando te dedicas de lleno únicamente a la investigación, ¿no? Y bueno, aquí habla como de un balance y los factores que entran en juego cuando se está redactando una tesis doctoral y eso es todo. Perfecto, muchas gracias María. Muy bien, pues como pueden ver la tesis doctoral tiene sus propias características, obviamente es el nivel más profundo de trabajo, de investigación por el nivel académico y a ustedes que están en la licenciatura creo que les sirve para ver y medir su propio esfuerzo. Obviamente a un estudiante de licenciatura no se le pide lo que se le pide a un estudiante de doctorado, por supuesto que no, pero es muy importante que puedan ver en qué dimensión, en qué nivel, en qué grado se encuentran para entender lo que están haciendo, ¿están de acuerdo? Venga, entonces sigue el señor Hasler. Sigue Ana. Sigue Ana. O sigue Ana. Sí, a mí me tocó el cuatro y cinco. Ok, entonces sigue la señorita Ana. Adelante Ana. Ahorita viene, supongo. Esperemos. que así sea. Ana Ana. Ana? Ana? Vamos a escribirle. Prof, yo voy al baño. Ahorita regreso. Vale. ¿Qué has encontrado, Hasdel? Platícame lo que llega, Ana. Claro. Estaba, digo, antes habíamos quedado con el neopositivismo como macro teoría. Ya regresó. Ahorita, obviamente, porque ya no es una investigación cuantitativa, pues, obviamente, creo que el neopositivismo no era la macro teoría que quería para lo que estaba haciendo. Entonces, empecé a leer un poco más y a estar escribiendo un poquito de lo que es el estructuralismo, sobre todo desde la perspectiva de Althusser. Ok. Entonces, ¿vas a agarrar la perspectiva crítica? Ajá. Sí. O sea, además, estaba tomando como que estas perspectivas, bueno, al menos estas teorías que se basaban mucho en esta como que categorización, jerarquización, y que tienen como que estas funciones específicas dentro de una sociedad. Entonces, estaba utilizando eso y conjuntándolo con, ya en microteorías, en el tema de, ya en el tema de Luhmann, lo puse en la de, no sé si es la de sistemas sociales o la de diferenciación funcional. Sistemas sociales. Yo creo, mira, yo creo que puedes usar la de Luhmann. Yo te la puedo explicar. Ajá. Te conviene porque Luhmann tiene una perspectiva muy, digamos, distinta a lo que es la ecología o el impacto ambiental. Ajá. Y creo que viene bien a tu tema porque lo que él dice básicamente es que mientras la ecología no se convierta en comunicación, mientras los problemas ecológicos no se traduzcan en comunicaciones, pasan desapercibidos para los seres humanos y la sociedad. Sí. Sí, porque no son la finalidad. Entonces, si la legislación electoral y la comunicación política no mete el tema como agenda del deterioro ambiental que las elecciones generan, pasa desapercibido. Yo creo que en México ha pasado desapercibido el tema, ¿no? Sí. Luhmann dice, a eso le llama resonancia. Los problemas ecológicos para que se atiendan requieren generar resonancia en los sistemas, en este caso en el sistema político. ¿Cuál es el problema? Y de ahí viene la idea de Luhmann. El problema es que el sistema político no se guía por criterios ecológicos, se guía por criterios políticos. Por lo tanto, le vale gorro, no alcanza a ver el problema ecológico. Tiene muy poca resonancia. Entonces, hay que elevar el nivel de resonancia del problema ecológico dentro del sistema político para que, a su vez, la gente que legisla las elecciones meta el tema de la sustentabilidad. El argumento es... Parece complejo, pero no es tan difícil entenderlo. Y creo que podrías trabajar con eso. Sí. Te da mucha flexibilidad la teoría de Luhmann para poder hacer cosas. Sí. Justamente lo que estaba utilizando en Luhmann era justamente en microteoría, pero siento que en rango en medio me quedé como... No. Es que Luhmann no es microteoría. ¿Luhmann es la microteoría? ¿Luhmann es la microteoría? Exactamente. La teoría de Luhmann es una teoría sobre la sociedad. Ok. Tu microteoría tiene que ser la de la publicidad en relación al medio ambiente. Porque no hay de política. Ajá. Entonces tiene que ser un autor que hable de los efectos de la publicidad en el medio ambiente. O puedes tomar la propia teoría de Luhmann, la comunicación ecológica. O sea, como macroteoría, la teoría de sistemas de Luhmann. Y como teoría de rango medio, puede ser la teoría de la comunicación ecológica. Del mismo Luhmann. Ok. Ya, ya, ya. Me sentí un poquito perdido en eso. Ahorita lo vemos. No te preocupes. Vamos a escucharte, Ana. Ya terminó, María. Sí, dame un segundo. Deja, comparto pantalla. ¿Tú le vas al Toluca, Ana? No me gusta el fútbol. ¿Verdad? Qué bueno. Sí, pero mi abuelito sí es súper fan. Ok, bueno, a mí me tocó cómo se hace todo el asunto durante la redacción de la tesis y algunas cosas a tomar en consideración. Bueno, primeramente, la autora hace una pirámide de principios básicos para la redacción científica. Dice que es muy importante esta redacción porque de ella puede depender que se acepte la tesis o que se rechace. Porque a pesar de que sí depende del contenido, de que depende de cómo se manejen las fuentes, la metodología, del material, también depende mucho de las habilidades de redacción del estudiante. Y que además esto no solo puede ayudar a que, pues sí te la acepten, sino que puede ayudar a que después puedas publicar tu tesis como artículo o en una revista científica o de investigación, que pues obviamente te ayuda también para tu currículum y para tu carrera. Bueno, en la pirámide que ella pone primeramente, pone hasta abajo cómo escribir la propuesta, que es digamos un esquema general de cómo se va a plantear el orden, la escritura, todo esto. Después sigue la propuesta de tesis de maestría, después sigue la propuesta de tesis doctoral y finalmente ya se puede llegar a pensar un poco más en las publicaciones y que en esta se vayan más allá de nada más que darse como una forma de graduarse y que sí formen parte ya del acervo investigativo, podríamos decirle, que existe en el mundo y en las universidades. Bueno, ella dice que la lógica de pensamiento para hacer la tesis doctoral van así, que primeramente es la lógica del descubrimiento, en el que se busca expandir o abrir el horizonte para descubrir nuevas cosas, descubrir nuevos datos, descubrir nuevas formas de investigación incluso. Que esta se suma a la lógica de comunicación, en la que todos estos datos abiertos, toda esta información basta que tienes del mundo exterior o que tienes de los escritos se tiene que resumir, se tiene que cerrar y se tiene que tomar nada más lo importante para poder redactar una tesis. Que es un esquema bastante claro, pero pues sí, justamente es, digamos, tomar muchísimas cosas, tomar lo general, podríamos decirlo, y llevarlo a la particular o a la resolución de un problema en específico. Ok. Luego aquí también hace un esquema sobre los órdenes, sobre el orden en el que se debe redactar la tesis, que primeramente es elaborar un índice, justamente para darnos cuenta de este, no, no es cierto, perdón, es al revés, estoy al revés. Oye, otra pregunta, Ana. Sí. ¿Cómo se llama el texto que estás exponiendo? Es el del, ¿cómo se llamaba? Es el de la última carpeta, la carpeta 10. A ver, vamos a ver. Es que se me olvidó el nombre, pero dame un segundito, ahorita te digo. Es que como has dicho ella, en realidad es él. Me estoy exponiendo, sí, no, sí, pero sí estoy exponiendo el bueno, es que luego me confundo con el género de los autores. A ver, vamos a verificarlo antes de que continúes, porque siento que estamos hablando de cosas diferentes, pero lo vamos a chequear. Es el de la tesis doctoral, ¿no? Sí. Ajá. Sí. Pero, ¿en qué capítulo estás? Tres. ¿En el tres? ¿El tres? Es el de 2014, ¿cómo escribir una tesis doctoral? Exactamente. Ok. ¿En qué parte estás ahorita? ¿En qué sección? Capítulo tres es redacción de la tesis, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Sigue. Sí. Entonces, sí fue nada más que me equivoqué con el género del autor, perdón. Ok, perfecto, venga. Ese como el pasado fue mujer como que, no sé, bueno, no importa. En fin. Bueno, aquí el autor hace un esquema de los pasos para redactar una buena tesis, ya sea de licenciatura, de maestría, de doctorado. Que primeramente es redactar el texto. No, es que aquí me confundí mucho con el orden del esquema, la verdad. No, pero está bien, mira, está claro. Claro, empiezas con un índice, luego redactas un borrador, revisas y corriges. Y como venían las flechitas, como aquí no hay flechita y venía como para abajo, dije, ah, pues a lo mejor es primero este. Redactas el texto final. Sí, no, pero justamente tiene más sentido elaborar el índice primero. Y que es lo que nos decías tú, además, que hay que elaborar el índice para darnos cuenta de cómo vamos a estructurar el trabajo. Así es. De las cosas que tenemos y las que no tenemos. Y pues también como una especie de guía para ir marcando qué vamos haciendo, digamos. Sí. Después que es importante redactar el borrador, después revisar y corregir la tesis, el borrador, lo que se tenga, agregar cosas, quitar cosas. También justamente ver esto con los asesores de tesis, con los profesores que estén ayudando al estudiante a hacerlo. Y finalmente ya redactar la versión del texto final, que es la que se va a someter al examen recepcional o la que se va a someter a revisión. Y que es la que finalmente podría ser en algún punto publicada en alguna revista científica o en algún libro. Pero que todos estos pasos están mediados justamente por los criterios de una buena tesis, que hablaba un poco antes y iba a hablar más a continuación. Y de las reglas de la escritura científica. Sin estos dos puntos, ninguno de los pasos sirve en lo absoluto y no se tiene una tesis, se tiene otra cosa. Ok. Bueno, primeramente para la elaboración del índice, dice que lo importante es la definición del problema. De qué es lo que queremos hablar, cuáles son más o menos los huecos de investigación, qué es lo que queremos tratar, etc. También ir a objetivos generales y específicos para darnos un poco más de sesgo de qué es lo que tenemos y queremos buscar. La justificación, por qué es relevante y original y la contribución científica y práctica que va a tener esta tesis en el mundo real y en el mundo académico. Seguir con el marco teórico, con la propuesta de metodología. Digo, obviamente después siguen los resultados, todo esto, pero son pasos más adelante. Y finalmente las referencias bibliográficas, que se usaron principalmente para el estado del arte y para el marco teórico. Si se dan cuenta, es muy parecido a como más o menos lo hemos trabajado. Solo que en su caso, la descripción del problema va a la introducción. Y el estado del arte lo dividimos, aquí pusieron el estado del arte en el marco teórico. Nosotros los separamos. Nuestro capítulo 1 es estado del arte, nuestro capítulo 2 es marco teórico, nuestro capítulo 3 es metodología. Sigue. Ok. Aquí también pone un, digamos, esquema de cómo es que debe ser cada parte de la tesis, una estructura básica de la tesis, finalmente. Bueno, dice que en la introducción, antecedentes, contexto y revisión de literatura, el tema de la investigación es importante por, y tiene que justificar eso, lo que encontremos. Lo que se ha trabajado en este tema es, y ahí tenemos que poner lo que encontremos. Lo que aún no se ha hecho es, tenemos que poner lo que encontremos, etcétera, etcétera. Básicamente nos está diciendo, digamos, como si nuestro tema y todos estos puntos rellenan estas pequeñas frases, es que vamos por un buen camino para tener la estructura básica de la tesis. Pues la estructura sí es introducción, antecedentes, contexto, revisión, teoría, acercamiento, método, materiales y temas, análisis, resultados, interpretación, discusión, conclusiones, implicaciones y recomendaciones. Luego pasamos a la parte del borrador. Él dice que para ser un borrador se tienen que tener en cuenta dos aspectos, y tienen que ir en este orden los aspectos. Primero, que es la tormenta de ideas, y luego hacer un guión gráfico de la tesis. La tormenta de ideas, pues sí, lo que conocemos como lluvia de ideas, en las que las cosas que se nos ocurran las vamos anotando en algún lugar. Luego podemos ir jugando con ellas para unir puntos, para darnos cuenta de cosas que no nos daríamos cuenta de otra forma. Y justamente para descubrir nuevos puntos por los cuales ir y nuevos caminos. Si no me equivoco, él recomienda que la tormenta de ideas se haga incluso en post-its, y que tú los puedas ir poniendo en diferentes puntos para ordenarlos y para jugar con ellos. Y después sigue el guión gráfico de la tesis. Aquí puse una especie de guión gráfico de una película, pero no es exactamente eso. Es simplemente un guión gráfico, una especie de esquema o serie de esquemas, que demuestren el orden en el que tienen que ir, o en el que queremos que vayan los diferentes puntos. Justamente para que se puedan mover y... Claro, son las fases que tú vas proyectando para que tú mismo te vayas autocontrolando tus tiempos, tus esfuerzos. Por ejemplo, que vayas pensando que cada parte la haces cada dos semanas o cada mes. Es como para planificar tu esfuerzo. Sí, exactamente. Y pues después de esto, ya cuando se tiene el borrador, pasa a la parte de revisión y corrección. Dice que para revisar y corregir es importante leer varias veces uno mismo, y de preferencia que se lea el texto con otras personas también. También dice que una recomendación muy grande es leer el texto en voz alta, porque en voz alta uno se da cuenta de errores que de otra forma no notaría o que no se daría cuenta. Muy bien. Y que también es importante tomar en cuenta, sí, las diversas partes del discurso se articulan de manera adecuada a nivel interno, o sea, en el párrafo y externo en índice tentativo. También que las ideas estén expuestas con claridad, que se puedan entender por personas que no están familiarizadas con el tema, eso es muy importante. También que el estilo sea directo y conciso, y que los argumentos no salgan de ningún lado, que estén obviamente apoyados de bibliografía, de datos y de investigaciones ya existentes. Aquí hay un esquema de la estructura interna y estructura externa. En la estructura interna se tiene que determinar el objetivo, identificar las características del destinatario, a qué tipo de persona le estamos escribiendo, a alguien que sea experto en el tema, a alguien que no sea experto en el tema, a la comunidad científica, a la comunidad académica, a la comunidad en general, etc. De acuerdo, clave, lector. Siempre tener claro lector es fundamental para el mensaje que vas a dar, ¿no? Muy bien. Elegir el tema a tratar, o el tema general a tratar, con los diferentes temas y subtemas relacionados. Por ejemplo, aquí con mi tesis, yo quería hacer algo de gentrificación al principio, y pues ya de ahí salía que podía ser gentrificación turística, que podía ser gentrificación tal, la historia de la gentrificación, bla, bla, bla. Y de ahí pues vas corrigiendo y vas comparando con los trabajos que ya se han hecho y eliges un tema al final. Que es este paso, de todo lo pensado, seleccionar el material apropiado para el punto. Y finalmente jerarquizar ese material según su importancia relativa al trabajo general. Para la estructura externa, es importante ordenar el material pensando de acuerdo con el plan del descrito. Escoger y utilizar las formas de lenguaje apropiadas, que pues va justamente de la mano con elegir el destinatario. Porque no es lo mismo hacer una investigación que va destinada a la comunidad académica científica, a una investigación que podría ir, por ejemplo, bueno, no destinada a niños, pero destinada a hablar de temas de personas mucho más jóvenes, por ejemplo. Luego, cuidar también que las expresiones reflejen el tono intencional que se quiere dar el escrito. Que no haya, digamos, muchas, o que no haya en absoluto mucho lenguaje de doble significado o cosas por el estilo sarcásticas que pues pueden quitar seriedad a la investigación y que pueden confundir al lector. Sí, acuérdense. El objetivo central del manejo del lenguaje en un trabajo académico, no se les olvide, anótenlo, es la claridad. No el impacto estético, no que sea entretenido, o no que sea chistoso, que sea claro. Esa es la principal virtud de un texto académico por escrito. ¿Estamos de acuerdo? Que sea claro. Sale, sigue. Bueno, después es buscar la manera expresiva, o sea, el estilo conveniente para que el trabajo adquiera las condiciones de una redacción eficaz. Hay gente que se acomoda muchísimo más describiendo simplemente los fenómenos con un lenguaje mucho más técnico y hay personas que se acomodan más con un lenguaje narrativo y también el tipo de investigación depende mucho de qué tipo de lenguaje se vaya a usar. Porque igual, por ejemplo, las investigaciones cuantitativas es mucho más usual usar un lenguaje técnico, usar un lenguaje muy neutral y las investigaciones de corte cualitativo dependiendo del tema se puede tener un poco más de libertad a la hora de narrar las cosas, digamos. Bueno, la tesis como expresión lingüística depende de varios puntos. Primero que nada es la descripción, es la narración, la narración objetiva, narración subjetiva, narración histórica, la narración tecnocientífica y la argumentación. La descripción, obviamente, es para simplemente describir, expresar cómo son los fenómenos sin poner ningún tipo de traba o de análisis, etcétera. La narración ya es para hacer un desarrollo muchísimo más, digamos, fluido de la tesis. Ya es lo que se hace en todo el trabajo a partir de la, después de la metodología, yo diría. Y hay diferentes tipos de narración, que es la narración objetiva, la narración subjetiva, la narración histórica y la narración tecnocientífica. Todas estas pueden estar dentro de una misma tesis, sí, en cierto modo. Es mejor como que tener un estilo más congruente y fluido, pero también las diferentes partes de la tesis requieren diferentes tipos de narración. Por ejemplo, no es lo mismo narrar las conclusiones o los resultados, o incluso el proceso de investigación, que narrar la metodología, que obviamente usaría una narración más tecnocientífica. Pero el aspecto más importante de todos es la argumentación. En toda la tesis se argumenta, en toda la tesis se está tratando de convencer o de presentar un punto a tus lectores, a otros investigadores y a un público. Y no nada más se queda esto en la tesis, esto también va al examen doctoral, va a las revisiones con los maestros o con los otros investigadores, en el que tú tienes que defender tu tema y por qué lo estás haciendo así. Muy bien. Bueno, el estilo de redacción académica, como ya estábamos hablando un poco antes, tiene que ser claro. Como dijimos, no tiene que tener lenguaje de doble sentido o ironía, etcétera. Tiene que ser preciso, no es necesario que se den divagaciones, que se hable de temas que no tienen nada que ver, justamente para darle una cosa más, un aspecto más estético a la tesis, simplemente tiene que ser preciso y al punto y ya. Tiene que ser propio, no se puede hablar con un lenguaje vulgar, entre comillas, podríamos decir. Tiene que ser conciso, de nuevo, porque si no hay, si no es conciso, se puede confundir al lector y se le puede llevar a otros caminos que no tienen nada que ver con la tesis. También es importante que sea sencillo. Muchas veces en los trabajos de investigación, sobre todo en maestría y doctorado, se tiende o se quiere usar un lenguaje muy elegante, podríamos decir, o muy técnico, justamente para causar una impresión. Pero pues, aunque a veces sí se puede usar, en general es mejor que las cosas se mantengan sencillas para que se puedan comprender con facilidad y para que no le dé un aire como de superioridad a tu investigación. Sí, no hacerla oscura, hacerla clara, que sea diáfana, para que la gente entienda lo que quisiste decir. sí, porque incluso muchas veces si haces una investigación así muy, o usas un lenguaje muy grandilocuente, también puede dar la idea de que estás usando ese lenguaje para cubrir que no es una investigación buena, por ejemplo. Exactamente. Cantinflear, no se les olvide. Sí. Cantinflear, oscurecer tu discurso, es una manera de no quererte dar a entender. el que quiere comunicar con claridad, el que quiere comunicarse y que lo comprendan, busca ser claro. Ahora, para que tú seas claro, tú eres el primero que tiene que comprender lo que quiere decir. Así que, el que una persona escriba cantinflescamente o de manera oscura, es una señal de que no ha comprendido lo que quiere explicar. Al revés de lo que mucha gente piensa, ¿no? Que como habla o escribe de manera compleja, entonces ha de ser muy inteligente. No, es al revés muchas veces. El que alcanza la claridad, ese es el que alcanzó el máximo nivel de comprensión. Y eso es lo más difícil. Hay que aspirar a eso. ¿Estamos de acuerdo? Adelante. Y bueno, también se tiene que usar un lenguaje asertivo en el que, aunque sí tengas que ser claro y aunque sí tengas que ser preciso y no tengas que ir por muchas tangentes, también tienes que encontrar un estilo de redacción que sea atractivo para los lectores y que sí les mantenga interesados en tu investigación. Que yo diría es uno de los puntos más difíciles. Encontrar como este balance entre sí usar un lenguaje académico, pero también usar un lenguaje en el que realmente a la gente le interese tu investigación y pues sí se interese en ver en qué resultó al final. Y finalmente también tiene que ser un lenguaje lineal que esto es muy importante en el que no se deben dar tantos saltos temáticos o saltos temporales en el que debe seguir una estructura y digamos tiene que ser un tiene que seguir un esquema determinado de investigación en el que no es conveniente irte digamos a partes históricas por ejemplo en la metodología o irte a referir cosas del estado del arte ya en los resultados todas estas cosas. Tiene que seguir un esquema y tiene que seguir una linealidad para que sea más fácil de comprender. Exactamente acuérdense es un género entonces un lector cuando lee una tesis ya sabe qué va a encontrar en la tesis una sección de metodología una sección de marco teórico una sección de resultados ¿estás de acuerdo? Por eso es algo universal tú le facilitas al lector el trabajo diciéndole que lo tuyo es un trabajo académico no es lo mismo que le digas que es un poema con eso preparas a tu lector para que entienda tu texto entonces si tú no respetas las reglas del formato académico pues eres el primero en violar el contacto la comunicación con tu lector Sí exactamente Pues bueno dice que aquí otra cosa muy importante son los párrafos y la oración temática que hay diferentes tipos de párrafos y diferentes formas en cómo se pueden usar las oraciones hay tres tipos los párrafos de numeración los párrafos de comparación y contraste y los párrafos de causa y efecto en los párrafos de numeración está la idea básica más la idea particular uno más la idea particular dos que son los bullet points como les decimos comúnmente podríamos decir y que bueno aquí dice que generalmente esto empezó a usarse en el marketing y ventas y que también se sigue usando mucho ahí porque pues es un lenguaje mucho más directo es un lenguaje mucho más adecuado para este para expresar tácticas para expresar un lenguaje más como podríamos decirlo un lenguaje un poco más científico en cierto modo pero que todavía se puede adaptar a un lenguaje narrativo y que pues justamente como este tipo de párrafos es para desarrollar estrategias o para desarrollar pasos para desarrollar operaciones pues se puede usar mucho para este tipo de investigaciones luego los párrafos de comparación y contraste tienen la estructura de idea básica más las semejanzas más las diferencias pues aquí también dice que eso es en marketing y operaciones pero pues sí es importante recordar que estos párrafos son básicos para cualquier tipo de tesis y básicamente en este de comparación y contraste es cuando se toman dos ideas cuando se toma por ejemplo una idea que ya tuvo algún escritor en el estado del arte de qué es gentrificación y se toma la comparación de otro escritor de qué es gentrificación y pues en ambas se buscan similitudes se buscan diferencias para llegar a una conclusión personal al final o incluso para también desacreditar lo que están no desacreditar sino desmentir lo que están diciendo los autores si tú encontraste alguna otra cosa y finalmente los párrafos de causa y efecto en el que está la idea básica más las causas más las consecuencias o viceversa que pues sí básicamente es por ejemplo aquí pone el ejemplo de Irlanda en el que en el siglo XVIII era un estado independiente y en el que después justamente por eso y por este y por las deficiencias alimentarias que tenían eso causó que los irlandeses comenzaran a comenzaran a morir un poco y eso causó digo comenzaran a morir un poco sí causó una hambruna total en Irlanda y eso provocó que emigraran a otros lados y eso provocó la llegada de la cultura irlandesa a Estados Unidos y celebraciones como el día de San Patricio etcétera por ejemplo y en el que son justamente procesos lineales que explica cómo empezó una cosa por qué pasó otra por qué pasó otra por qué pasó otra y que justamente ayudan a explicar sobre todo en el estado del arte y en el marco teórico por qué suceden los fenómenos que se van a investigar ok luego dice que algo muy 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 importante en la tesis es la ortografía y que incluso teniendo un buen planteamiento de tesis unas buenas conclusiones una buena metodología si la ortografía está mal puede desacreditar por completo a toda la tesis es muy importante que el investigador sepa cómo redactar sepa cómo escribir pero también que tenga un buen lenguaje ortográfico para que sea pues fácil la comprensión y para no nada más para eso para que se le dé seriedad al trabajo claro el que tú cuides la ortografía habla que te preocupa entregar un trabajo de buena calidad revisado cuando tú no revises cuando tú tienes errores ortográficos quiere decir que no revisaste bien tu texto que no lo pasaste por el filtro de la evaluación exactamente que la tesis también dice se puede apoyar de elementos visuales personalmente esto es algo que no he visto mucho en particularmente en la parte de ilustraciones porque pues se tiende a creer que la tesis tiene que ser un documento mucho más académico mucho más serio y que las ilustraciones se tienden a asociar incluso a veces con informalidad y con un lenguaje más infantil pero él dice que sí sirven las ilustraciones en muchos casos en las tesis incluso en las que no son cuantitativas en las que son cualitativas como las nuestras también es valioso apoyarse de fotografías apoyarse de elementos visuales en mi caso por ejemplo apoyarse de screenshots o de campañas publicitarias que se tengan alrededor de este edificio de Barrio Alameda que es lo que pienso hacer y esos elementos sí se deben incluir en la tesis y luego las tablas que las tablas son más comunes de ver y también son mucho más comunes en trabajos más científicos más cuantitativos pero que pues por supuesto también se pueden usar en trabajos cualitativos y que muchas veces sirven para ordenar ideas y para ordenar cosas comparar cosas con otros autores y lo que han dicho ellos de acuerdo dice que es importante tomar en cuenta los obstáculos que puedan surgir sobre todo los obstáculos individuales para la redacción que pues son los principales problemas con los que se podría encontrar uno en la tesis ya están aparte digamos las diferencias con los otros investigadores o el examen recepcional lo que sea que lo principal es centrarse en los obstáculos individuales para la redacción que el primero de ellos es la falta de material para escribir que es elegir un tema que pues siempre estamos tentados a elegir un tema que no se haya tratado mucho para innovar pero que también un tema que no se haya tratado por ejemplo en lo absoluto es muy difícil si no se tienen los recursos y pues si no se pues si no eres un investigador no cualquier persona puede puede estudiar un tema novedoso requieres pues tener un conocimiento requieres tener habilidades para enfrentarte a temas de los cuales no hay mucha información sí exactamente también que haya un exceso de ideas en mente porque pues aunque si hay que tener digamos varios caminos para salir y si es bueno tener muchas ideas también un exceso de ideas puede llevar a la indecisión puede llevar a que uno se bloquee a la hora de redactar la tesis y también puede llevar a que no haya una estructura determinada o que se rompa la estructura que se tenía anteriormente por eso es recomendable hacer la lluvia de ideas como él recomendaba en páginas pasadas también la falta de relación entre esfuerzo y resultado que esto básicamente lo que significa es que tú hagas por ejemplo un esfuerzo muy grande en redactar la tesis que estés despierto varias horas que todo el día estés investigando pero que al final no llegues a un buen resultado y pues no llegue a nada a tu tesis o por el contrario que llegues a un buen resultado digamos pero que en tu redacción y en los capítulos pasados se nota que no hiciste realmente un esfuerzo muy grande para investigar y pues obviamente le quita seriedad a tu investigación todo esto y finalmente es que se metan los sentimientos personales en tu tesis que es lo que hemos hablado muchas veces que no sea una investigación objetiva y que te niegues a ver otras fuentes por tus creencias digamos y por tu propio sesgo como investigador y finalmente pues llegamos a la parte de estructura de la tesis en la que primero es la introducción revisión de la literatura o estado del arte objetivos metodología resultados discusión conclusiones no es exactamente la estructura que estamos haciendo nosotros pero pues si tiene todos los elementos implícitos por ejemplo aquí en revisión de literatura supongo que también está incluyendo marco teórico y pues está desglosado de otra manera pero pues sigue siendo de todos modos la estructura básica que toda tesis se usa sea de licenciatura maestría doctorado etcétera es correcto y listo muy bien Ana muchas gracias dime una cosa que aprendiste de esta de esos capítulos que te voy a exponer tú qué con qué te quedas tú en particular pues principalmente me quedaría digo son muchas cosas que ya conocía porque pues como toda mi vida he vivido con investigadores como que no no es un mundo tampoco familiar pero también soy una persona a la que siempre le ha gustado mucho la redacción literaria más que la redacción académica y que pues obviamente yo soy una persona que hace mucho esfuerzo porque las cosas suenen bien no nada más que tengan sentido sino también que se vean bien y suenen bien entonces me quedo con no preocuparse tanto por eso sino preocuparse más bien por este porque tener una investigación de calidad y pues con un lenguaje que sea comprensible y básico digamos ok muy bien perfecto gracias adelante señor Hasler te escuchamos vamos a cerrar la exposición y bien acá está perfecto bueno esto primero es sobre digo ya sabemos el libro igual le puse tesista en lugar de creo que tenían el título de doctorando para al menos que yo sentirlo y que todos lo sintiéramos un poquito más cercano muy bien entonces menciono como que también como que antes de los o estas cosas que debe tener siempre el tesista la persona que redacta la tesis sería que o sea yo creo que eso sería como que desde su cabeza de no que sea como que un escrito que tengas memorizado pero que puedas responder esto en cualquier momento que alguien te pueda hacer una pregunta sobre qué es lo que estás trabajando cuál es tu tesis y es el de cuáles son las tres ideas principales de tu tesis de ser capaz de recitar el libro de cómo se relaciona un trabajo con una teoría y que también obviamente tener una presentación que sería cuál es el problema estudiado el por qué es tan importante y qué resultados se lograron y tener una capacidad de síntesis marca justamente eso es exactamente así como lo puse en paréntesis así lo menciona en el texto porque también lo hacen referencia a la defensa de la tesis o a la presentación más bien donde dice que son cuatro años resumidos en 25 minutos entonces una persona que no sea capaz de la síntesis pues no va a ser capaz de hacer una buena presentación de la tesis básicamente y muy bien este capítulo en particular se me olvidó mencionarlo este capítulo habla sobre la presentación de la tesis o sea del momento de la defensa entonces menciona que al presentar la tesis ya a un digamos como un jurado docente hay cuatro posibles respuestas a la tesis que es la tesis es aceptada sin correcciones y que obviamente eso mismo podría involucrar algún reconocimiento de calidad de decir esta tesis como que salió con un certificado o con un grado como de sobresaliente o de notable o que es apta únicamente otra posible respuesta es que la tesis es revisada es decir no está aceptada por el momento pero está muy cerca de haber sido aceptada es decir que hay unos cuantos errores que deben ser modificados como pueden ser ya temas ortográficos gramaticales clarificación de conceptos metodologías añadir o quitar o modificar algún capítulo la otra respuesta sería una profunda revisión que esa profunda revisión pues sería un básicamente el tienes no que todo esté mal pero hay algo ahí en tu tesis que debe de ser retrabajado por completo entonces eso ya es algún problema en una cuestión teórica o metodológica pero no te están diciendo que deseches tu tesis por completo lo que sí sería eso sería el rechazo de tesis que sería el veredicto que se da cuando se requiere más de una revisión profunda es decir no sólo la teoría no tiene coherencia y lógica con el problema que estás presentando puede que no sé digamos un ejemplo en el caso de tesis rechazada que que tu tema no tiene sentido esto es un buen punto cuando te rechazan una tesis hablando de tesis doctora sobre todo cuando tienes mal lo básico ¿qué es lo básico Hasler? el tema es lo de menos ok lo básico es que no tengas un buen estado del arte que tengas mal tu metodología esos son los dos puntos centrales de destreza que hagas hecho una buena revisión de la literatura y que sepas aplicar o desarrollar la metodología entonces regularmente mira las hipótesis los resultados se pueden discutir puedes argumentar puedes equivocarte pero donde no te puedes equivocar obviamente es en la estructura en la redacción y sobre todo en el estado del arte porque ahí es donde identificas el problema y en la metodología ahí si tienes errores de metodología y de estado del arte ahí si ya estás en serios problemas en el tema es lo de menos tus resultados también se pueden discutir se puede someter a crítica si quieres tus lectores podrían no estar de acuerdo y tú puedes pasar aunque no estén de acuerdo contigo el tema no es ese el tema es que no fundamentes bien tus ideas que no las estructures que no las compruebes y de hecho por ejemplo como alguien que se ha ido a exámenes recepcionales es muy difícil que si llegas al recepcional te rechacen la tesis o sea puede haber maestros que no estén de acuerdo con tu enfoque y todo esto pero si llegas al recepcional es casi seguro de que ya vas a graduarte claro porque ya pasaste todas las revisiones sí justo porque es eso justamente muchísima gente donde se queda atorada es en en revisiones con sus asesores y en no terminarla justamente porque no está a profundidad la investigación o porque no está bien el estado del arte o las fuentes o lo que sea y que es donde se tarda más uno exactamente muy bien gracias Javier sigue y siguiente menciona cómo es la presentación oral de la tesis en este caso bueno está como que es el tribunal docente y menciona que si ninguna persona del tribunal docente los profesores a los que les vas a estar presentando tu tesis no entendieron la importancia de tu tesis es probablemente la culpa del expositor o sea del tesista ya sea debido a que no consiguió despertar la atención o el interés del tribunal y con no consiguió despertar la atención se refieren también a que no pudiste explicarle porque este es un problema en el que la gente debería preocuparse o sea no no entiendo cuál es esta relación como con mi vida o con mi entorno con mi comunidad y por lo tanto no consiguió despertarme atención o interés lo siguiente es que el método se utiliza un método equivocado en la presentación visual o sea no sé digamos que fue un vídeo de 20 minutos en lugar de de una presentación y entonces el tribunal decidió bueno el espante de atención no fue lo suficientemente largo como para poder captar todas las ideas por ejemplo platico a mí me ha tocado asesorar tesis donde asesoré una tesis de teatro en una en una en un albergue para ancianos de la tercera edad para personas de la tercera edad y la chava expuso su tesis disfrazada del personaje que utilizó en el albergue para convencer para entretener a los viejitos entonces prácticamente hizo un performance claro que antes hizo una exposición del tema el problema las preguntas la metodología y cuando llegó a la parte final de las conclusiones hizo ese performance entonces se puede mientras cumpla las reglas de la argumentación de la de la exposición de ser claro de ser concreto sí sí muy bien en el siguiente era igual que se escogió un momento poco propicio para la presentación ya sea no sé digamos en tiempos de pandemia por ejemplo al principio donde ni siquiera se tenía como que un el cómo podrían llegar a hacer las presentaciones virtuales o no sé incluso como que desde temas de horario si es a las 6 de la mañana o a las 10 de la noche pues probablemente la gente pierda la atención más fácilmente el siguiente es que se eligió un lugar equivocado para realizar la presentación y la siguiente es que no se crea una atmósfera adecuada para la intercomunicación es decir o mucho ruido o una voz muy baja o muchas o un entorno donde existen muchas distracciones en los siguientes son los conocimientos previos que pueden ayudarte bueno a nosotros para realizar una mejor presentación oral de la tesis que es conocer cuál es la experiencia de los miembros de tribunal con el tema de tesis ejemplos y yo estoy presentando bueno no sé digamos vamos a presentar nuestra tesis a una a una serie de profesores que ya tienen no sé una una experiencia muy grande en teorías de Marx o de Foucault o así entonces pues si tú hablas de eso ya no necesitarías ahondar o al menos como que decir los básicos de eso y adelantarte para poder llegar a profundizar un poquito más en tu tesis si es que hay un conocimiento en común entre el tesista y el tribunal docente o sea no tiene caso repetir cosas que ya saben todos exacto en ese auditorio ¿no? ahora si fuera el caso contrario Hasler si fuera el caso contrario pues obviamente es intentar simplificar la información lo más posible por eso creo que es importante conocer la experiencia de las personas a las que lo vas a presentar para encontrar el suelo común entre todos es más yo les diría cuando vayan a hacer la exposición de su defensa de su trabajo hagan una prueba antes búsquense un auditorio de 3-4 personas hagan algo parecido actúen como si estuvieran haciendo el examen para que midan su tiempo midan su ritmo chequen le pregunten a las personas si se comprendió su mensaje que tienes que mejorar de tu exposición si puedes llevar algo algo visual si puedes meter algo mejor por escrito si haces una prueba ¿son en auditorios las defensas? bueno siempre son en auditorios y es público cualquier persona puede ir además de tus invitados obviamente pero bueno siempre se recomienda hacer ese tipo de testeos de pruebas piloto antes claro sigue y bueno justamente en conocimientos previos sería como que cuál es el tipo de vocabulario adecuado para dirigirse a los miembros del tribunal eso lo relaciona mucho con el tema de experiencia con tipo de vocabulario de nuevo es lo mismo no sé imagínense que a las personas a las que lo vas a presentar hay 3, 4 profesores que son que son internacionales o que son extranjeros entonces puede que si tú estás mencionando como un concepto muy local como este barrio lo sé de México no van a entender la importancia a menos que especifices por qué es importante para México y así ya puede entender la persona extranjera la importancia de tu investigación sobre eso por ejemplo o si es que utilices algún no sé algún regionalismo que probablemente no puede entender la persona del profesor de tal vez Baja California o de Yucatán que sí podría entender alguien del centro del país y muy bien los siguientes conocimientos previos es cuáles serían los métodos audiovisuales para el lugar en donde vayas a estar exponiendo tu tesis ya en este caso sería el auditorio y las características personales y académicas de los miembros del tribunal de nuevo experiencias pasadas de ellos pero también yo creo que si llegas a relacionar el tema con algo sobre el profesor bueno o las personas a las que le presentas es más fácil que puedas captar su atención o interés entonces siguiente en los pasos para la presentación aquí pues es la primera parte que bueno pues lo primero para presentar es delimitar y denunciar cuál es el tema central del trabajo para evitar dispersarse voy a hablar de esto y así intentar ya como que intentar delimitar o acotar lo más posible lo siguiente es llevar registro de ideas que vayan surgiendo y decir que se presentará como material visual es decir nada más como que ahí tú puedes armar como no sé a todos yo creo que por la carrera nos tocó realizar alguna escaleta yo creo que lo relaciono con algo muy parecido a una escaleta de guión que es en primer punto voy a hablar de esto y luego de esto y luego voy a meter este autor voy a meter este ejemplo y después este y ahí al mismo tiempo puedes poner ahí como que el cuadrito de estaría interesante meter en este momento esta gráfica o esta fotografía o hablar de este caso en específico aquí funcionan bien dos cosas primero que leas algo sobre retórica la retórica es el arte de la persuasión entonces leer algo sobre cómo usar una exposición oral es bueno saber algo de retórica para que hagas mejor exposición y segundo cuando tú expones tus resultados oralmente siempre funciona tener unas tarjetas en la mano donde venga información escrita que tú puedas consultar por si se te olvida algo ¿estás de acuerdo? o una tablet que sea más práctico sigue me pasé bien lo siguiente aquí menciona en el libro que considera incluso que es mejor estar escribiendo un guión y recitarlo y aprenderlo así yo nunca he escrito un guión en el momento de presentar entonces sería algo nuevo para mí pero menciona que se debe escribir un guión entre esos resultados pero has tenido una presentación ¿no? la presentación funciona como un guión como una guía claro justo sí sabes que sí conozco personas que sí incluso como que llevan como que sus tarjetitas donde ahí menciona si está tal cual como de párrafo por párrafo y así nunca he hecho eso yo siempre he sido de bullet points y ideas un poquito más abstractas acá menciona que un guión está en tres apartados donde del 10 al 20% bueno si es del 10% de introducción 80 núcleo y 10% de recapitulación o 20-60-20 y en los siguientes obviamente es el recitar el guión memorizar los sentimientos familiar con él también para poder estar como que aprovechar la cantidad de tiempo para no estar en algún punto divagando en lo que llega a la siguiente idea con la que querías conectar el siguiente tema entonces para poder aprovechar el pequeño espacio de tiempo porque pues realmente es condensar en este caso sería alrededor de 30-40 cuartillas en 25 minutos la siguiente parte de la presentación sería el tener cuidado con abuso de datos numéricos o referencias bibliográficas pues es decir no poner como como en algunas presentaciones yo solía hacer que es como que el párrafo completo sino de esa tal cual así como del texto sino el como igual como el bullet point la pequeña viñata con acuérdense una regla de las exposiciones una regla de las exposiciones orales es que no leas por lo tanto en una buena exposición oral hay poco texto no meter párrafos completos sino solo bullets solo ideas imágenes videos lo oral y tienes que demostrar justamente una buena exposición demuestra que sabes del tema y que eres elocuente que eres claro que eres estructurado que puedes exponer un argumento explicándolo no que el recurso de la presentación o del video o de lo que uses solo es un apoyo una guía para que todos vayan viendo como vas adelantando tu exposición no es que te pares a leer no es que te pares a recitar lo que dice el powerpoint o la presentación tienes que demostrar que sabes tienes que demostrar que eres solvente que puedes exponer que puedes dar una conferencia una charla sigue yo también considero como que en parte o sea entre menos texto haya en alguna presentación o menos digamos como que párrafos y en oraciones largas más puedes estar y la pilla y el expositor claro que es fluido puedes justamente hacer esa relación de esta persona sabe de su tema entonces nada necesita eso para poder recordar la información entonces puede servirte eso pero ejemplo yo creo que al menos como que las presentaciones que hemos hecho acá al menos las que yo he hecho acá solo también como que poner más texto porque no me considero experto en el texto que estoy leyendo entonces justamente es para ver si esta información les ayuda a recordar más información a ustedes o a ti Samuel o así y así me ayuda a entenderlo más a mí para que es que ahí viene el truco por eso hay que saber un poco de retórica el truco en el buen sentido el hecho de que tú te bases en lo que va diciendo la presentación podrías tener en la mano una tablet o podrías tener en la mano tarjetas donde tengas la información digamos ya más profunda claro no tendría que estar necesariamente en la presentación la puedes ir leyendo de hecho podrías hacer esto tener el libro en la mano la tesis en tu mano y cuando quieras decir algo particular abres la tesis en la página que te interesa y lees el párrafo además no se te olvide que cuando hacemos exposiciones orales de tesis o de investigaciones las personas que nos están escuchando cuando es un examen ya leyeron la tesis la tienen ahí ellos la pueden consultar así que no necesitas meter bibliografía ni necesitas meter los apéndices simplemente le vas con los argumentos y le puedes decir a la gente siempre como pueden ver en el libro en la tesis en la página tal hablo de esto en otra página hablo de esto en otra página hablo de esto sigue no sabía que en este caso del tribunal docente o sea todos los profesores ahí que vayan ya habrían leído las tesis ya sí claro así que ese sería su primer encuentro exactamente sí entonces no los puedes chorear tampoco tampoco ya van a llegar sí exacto tienes que hablar sobre lo que está en tu tesis sí sigue muy bien mencioné que es el tener un vocabulario oculto exento de recursos o sea es de nuevo o sea que no exista como que esta de nuevo como una donde estás como que realizando como que esta repetición de palabras constantes donde no se ocurre ningún sinónimo para no sé ejemplo similar claro que tienes que tener un vocabulario oculto extenso para poder realmente tener un no sé algo que sea muchísimo más rico ya sea en ritmo pero esto no significa que tiene que ser un vocabulario rebuscado de nuevo en temas de no sé una hiper especialización de la palabra que pueda dificultar la comprensión de lo que quieres comunicar entonces menciona que se debe tener un vocabulario oculto pero no rebuscado exento de recursos literarios como metáforas similes y que sea obviamente conciso y sencillo y preciso menciona que debe ser posible no utilizar palabras en un idioma extranjero eso me llamó la atención sí no utilizar anglicismos ¿por qué? porque muchas veces hay confusiones los anglicismos ya los usaste por escrito cuando expones oralmente puedes utilizar la versión en español y decir en tal página está la explicación en inglés o en francés o en en el idioma que sea sí en latín muchas veces si te quieres abordar sí sí ok eso sí sabes que es ejemplo yo estoy por Monterrey estoy muy acostumbrado a hablar en spanglish pero pero sí no metería una palabra en latín en la presentación entonces ok ya veo un poquito más eso bueno el siguiente dice que al utilizar una reviatura o acrónimo también como buena práctica por primera vez aclarar el significado no sé si mencionas a la CGOV decir que el CGOV es la Secretaría de Gobernación y después ya puedes decir CGOV si quieres y siguiente dentro de la presentación oral menciona que las personas tienen está como que sienten como una necesidad de escuchar en el momento en el que sienten que esta información realmente la necesitan entonces cuando cuando quiero escuchar es porque necesito esto porque me va a ayudar a resolver algo o porque me está afectando a mí directamente entonces menciona que es el tesista nosotros tenemos que provocar como que este efecto de peligro latente al menos al comienzo para poder capturar la atención en un inicio y poco a poco ya ir desmenuzando el porqué de esa sensación porque se puede como que sonar incluso un poco alarmista sin llegar al amarillismo pero pues como vas desglosando también como que ese tema tampoco se trata de nuevo en ser como los periódicos que se que venden en puestos con únicamente las noticias rojas muy bien menciona también que el mensaje es escuchado de mejor forma si la información es más fácil de comprender es más fácil entienden más fácil que alguien diga sí a que alguien diga afirmativo el tesista debe simplificar el proceso de aprendizaje y hallazgos al comienzo de la presentación por supuesto y en tema de la publicación de la tesis no sé si este también me tocaba a mí pero también lo leí adelante muy bien menciona que si se va a publicar la tesis pues primero es el contenido de la investigación lo pone como en esta clase de línea del tiempo lo resume así con que también incluso el artículo de investigación va a tener su resumen va a tener su introducción su cuadro teórico su metodología sus resultados sus conclusiones muy parecido a lo que estamos haciendo ya pero tiene algo distinto que esté algo distinto van a ser como que estos nuevos intermediarios que en lugar de ser asesores de tesis o profesores para que todo esté en punto para un texto académico en este caso ya no solo van a ser eso sino que es que va a estar la existencia de la figura del editor entonces ya la figura del editor incluso puede ponerse un poquito más digamos detallista en cuanto en qué palabras uno se puede utilizar de nuevo para poder mejorar este proceso de comprensión en el posible lector entonces por lo mismo el proceso de publicación puede ser lento porque aunque tenga las mismas partes la forma en la que está redactada sí puede que se necesite una como re-redacción de tu tesis en este caso los libros son objetos lentos que se tardan en salir que se tardan en revisar que pasan por muchos filtros por eso siempre un libro es más es garantía de que es conocimiento ya filtrado en cambio los artículos aunque también están filtrados dictaminados revisados son conocimiento menos profundo más más coyuntural y los libros como se tardan más pues tienen un proceso artesanal distinto sí y muy bien bueno menciona esto como regla de oro al momento también como que digo lo menciona para lo que es el artículo de investigación ya publicado pero creo que también pues aplica para todo en la vida de presentaciones la redacción de la tecina incluso que es el este KSS como el keep it short and simple de pues sí o sea no extenderse innecesariamente únicamente cuando incluso la problemática lo requiera para una mejor comunicación si no está de más si puedes quitarlo y se entiende entonces no tiene que estar ahí menciono justamente esto también de en cuanto a lo que es el proceso como de la la de entregar tu tu tesis como artículo de investigación primero o sea se tienen que hacer como que esta serie como que de revisiones previas como si está adecuado lo que es el contenido de tu tesis con el giro de la revista o con la temática de la revista si es de ciencia si es de ecología si es de periodismo si es de si es de derechos humanos si es de justicia si es de democracia lo que sea lo siguiente pues es una revisión por terceros de nuevo muy parecido pero con un diferente giro profesional de la investigación a lo que es el trabajo editorial ya en este caso ya serían igual como que dos o tres evaluadores expertos en el campo editorial e investigación esto de los estamos hablando de los dictámenes que se llaman de doble ciego dictámenes donde tú no sabes quién te leyó quién revisó tu texto y ellos no saben quién eres tú se supone sí y mencionan que también es común que se pueda rechazar creo que esto incluso más hay más posibilidades como que de rechazo al momento de pedir que lo publiquen antes que que se apruebe una tesis para conseguir el grado porque los filtros son mucho obviamente también pueden llegar a ser largos pero aquí no tienen la necesidad de publicarlos si no quieren entonces mencionan que solo el 1% se acepta las razones del rechazo son que el 37% que es que no cumple por los estándares de calidad de la revista el 28% es que el artículo puede ser muy local esto creo que también es uno como que de los temas importantes al momento de hacer una una tesis o tesina como que de una comunidad muy específica puede que esto ya la persona en temas editorial les diga esto no le va a interesar si lo publico a nivel nacional entonces no tendría por qué ponerlo o sea está padre pero no va con la revista el 13% que no aporta nada nuevo el 10% que no es adecuado para el problema el 6% que de nuevo es demasiado específico y que por lo mismo hace como que esté bueno si restringe a la audiencia y el 3% que de nuevo que no coincide con la temática de la revista el 2% que es muy largo y que la gente no lo va a leer y el 1% si tienes suerte y además eres muy bueno pues acepta y gracias ahí puse una foto de la biblioteca de la Ibero muy bien ¿qué rescatas para ti de esto que revisaste que te tocó responder Hasler? yo creo que sobre todo como que este lema del keep it short and simple creo que es también como que una de las cosas de las que yo siempre he pecado desde niño así es solo a veces como que alargarme y divagar y digo eventualmente voy a encontrar lo que quiero decir mientras sigo hablando entonces sé que también como que debo dejar de hacer este tipo de cosas creo que es uno de los temas importantes también la forma en la que puntualiza específicamente el cómo poder llegar a hacer la exposición me parece muy interesante él también yo creo como que si es que podremos llegar a tener como que acceso a quienes son los maestros que estarán presentes durante nuestra exposición a mí me encantaría así poder como que armar mi estrategia de como que sé que estas personas conocen esto y esto y esto voy acá a echarlos un gancho a ver si lo captan ok muy bien pues muchas gracias entonces espero que si tienen después tiempo y les interesa profundizar en algún punto todavía nos faltaron algunos materiales de este libro este es un libro el que les pasé que pues es muy práctico creo que está sencillo de leer no es complicado no es abstracto no es muy muy concreto que les pueda servir para darse una idea de cómo elaborar cualquier trabajo académico obviamente el libro se centra en tesis de doctorado pero da tips da cosas que aplican para cualquier nivel académico y para cualquier tipo de texto científico ¿están de acuerdo? o se les hizo complicada la lectura no 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 para nada de hecho se me hizo de los más sencillos si no es que el más sencillo de leer si muy bien bueno pues muchas gracias con eso cerramos en la parte de lecturas nuestro curso ya no hay más que exponer ni revisar terminamos esa parte tienen los porcentajes de evaluación correspondiente por haber hecho todas las exposiciones les pido nada más que yo para verificar suban al drive estos powerpoints para que yo pueda hacer la suma pero bueno ya todos tendrían 10 en esta en este rubro del tema de las exposiciones gracias